¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Avanzo! ¿Quieres dejar de decir ya que nos vamos a morir? Porque no nos vamos a morir, ¿eh? Se puede aguantar semanas sin comer, pero sin beber. Se aguanta en tres días. ¡No! ¡Suscríbete al canal! No hay lo que digas, somos cuatro contra uno. Hemos aguantado todo lo que el cuerpo me lo puede aguantar. Y yo ya no puedo más. Apaga la puta cámara o te la parto en dos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!